En estos momentos, estoy en un momento muy raro, muy raro, porque yo cuando accedí a la abstracción, la abstracción es dibujar, pintar, esculpir sin mirar fuera, sin mirar el latido de la vida, ¿no? O sea, te encierras tú en ti mismo y es toda una cosa inventada. Pero eso tiene ese encanto y esa dificultad. Cuando se concibe una obra que funciona únicamente en las manos del artista, cuando estás haciendo una obra y continuamente estás diciendo qué pasará con esto, adónde irá. A lo figurativo, ya está, ahí está. Y a nosotros, si pintamos más moderno, incluso abstracto, que nos parece que ya se ha hecho bastante, bastante se ha hecho todo ese mundo figurativo normal de nuestro pueblo y de todo el mundo, ¿no? Entonces el asunto era reinventar, reinventar la sociedad, reinventar el aspecto. Y coincidimos con una serie de movimientos muy importantes, en Francia sobre todo. El cubismo, muy importante, otra manera de estructurar, de ver. Porque el asunto es tener capacidad de tener unos ojos nuevos de vez en cuando, de vez en cuando, cuando, de vez en cuando, de vez en cuando, se ha hecho todo el mundo. Y yo, precisamente, como siempre he dicho que el artista Vasco es el artista con los pies en la tierra nuestra, pero abierto al mundo. Ante tanto dolor y tanta muerte, tantos dramas, la belleza existe y a mí me gusta provocarla. Y estoy en ese aspecto, estoy feliz. No es fácil, pues claro, también hay tanta belleza afuera, ¿no? Esa nada, tiene que ser inventada. Y eso te puedo decir de mi belleza. Me acordé de la mitología. ¿Por qué de la mitología? Pues porque yo soy muy respetuoso con los estilos y con... Entonces vi que era un camino olvidado, un camino rechazado, sobre todo rechazado por la Iglesia. Fui a ver a Garandiarán, al cura, y le dije eso. Dije, yo quiero volver hasta las imágenes semisagradas que nuestro pueblo pues adoraba, ¿no? Entonces descubrí que todo era una retaila de imágenes de unos treinta. Habían sobrevivido de padre a hijo a través de la euskera, del idioma. Pero nunca nadie habló de cómo eran. No tenían cuerpo. Entonces yo hice una cosa que yo digo que fue milagro. Porque cogí todas las en el diccionario vasco de Garandiarán. Tenía aquí. Aquí tenía un papel largo. Y entonces iba leyendo las características de cada personaje, que a veces son distintas. Según el pueblo, son muy distintas. Pero elegía el que más posibilidades prácticas me daba. Y dibujaba. Un minuto. Y otra. Y otra. Y entonces un taquepestí. O vamos. Nacieron. Porque hasta que yo hice eso no he hecho nadie. Nacieron los aspectos como en tres dimensiones de la mitología vasca. Entonces yo tengo una muy agradable sensación de haber hecho eso, ¿no? Pero ellos están presentes en nuestra propia historia, claro. Yo en mi sangre, en el que sea, pues habría también un tatarabuelo que creerían. Y nosotros somos hijos de todo eso, ¿no? Y a veces toda esa vida, pues igual secretamente, vive en nosotros. Esos descubrimientos, en el fondo es por amor al arte, al arte de verdad. Y ahora pues también me fijo en… En modelos vascos distintos, a veces unos guerros antiguos, pues claro, son antiguos, pero para mí son presentes, ¿no? O sea que esa obsesión por lo vasco que me interesa, pues la mantengo. Yo creo que tengo varias obsesiones válidas. Esa de la búsqueda de nuevas formas de expresión. No es fácil. La patria. El pueblo vasco. La amistad. El amor. La familia. La familia. La familia. La familia. Cuenta. 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 Todo. Cuenta. Todo. Y se ve un tipo… bueno, guerniano, ¿sabes? Me toca agradecer de verdad y profundamente este premio que me han otorgado y que me trae unos recuerdos muy emocionantes de mi vida. La familia, desde aquel momento en que tuve la suerte de conocer a ese hombre, Irujo, que con otros compañeros suyos luchaba por un gobierno propio para Euskadi. Y que curiosamente es la lucha que ahora tenemos, que nos concedan lo que políticamente necesitamos. Políticamente nos hace ilusión sin ofender a nadie y que no sea necesaria otra guerra civil como fue entonces para defender eso que se nos pide. Políticamente, en medio de todas estas ideas que no son nuevas, aparece, reaparece la imagen de Manuel de Irujo con aquella su fuerza y aquella verdad que fue toda su vida. Políticamente, en medio de todas estas ideas que no son nuevas, aparece, reaparece la imagen de Manuel de Irujo con aquella su fuerza y 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 aquella su fuerza. Políticamente, en medio de todas estas ideas que no son nuevas, que no son nuevas. Gracias por ver el video.